bien aquí estamos cruzando la primer caseta de peaje rumbo a la méxico acapulco venga chicos ánimo venga con todo venga chicos vamos por todo venga muy bien éxito campeones venga con todo con todo éxito venga éxito venga ánimo muy bien venga guerreros esto bueno pues aquí ha pasado gente y bueno agradecemos a las autoridades a policía federal y a capufe no muchas gracias bueno vamos a continuar